Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. ¿Sabías que a su autor no le gustó este tema el día que se estrenó? La alma llanera, escrita por Rafael Bolívar Coronado y musicalizada por Pedro Elías Gutiérrez. Se estrenó en 1914 como parte de una zarzuela que es una obra teatral que incluye música y diálogos. El día de su estreno, Bolívar Coronado salió del Teatro de Caracas antes de que termine la obra, pues porque no le gustó. Y le daba vergüenza, o sea, él pensaba que lo aguchearían de lo mala que le pareció. En ese momento ni se imaginó que su canción sería interpretada en muchos lugares alrededor del mundo durante los siguientes años. Una arepita para Rafael Bolívar Coronado y una para Pedro Elías Gutiérrez por lograr que cada corazón venezolano se emocione al escuchar y cantar el alma llanera.